Mientras afrontamos una pandemia sanitaria, hay otra pandemia que sigue amenazando a más ciudadanos, la extorsión. Para intimidar a sus víctimas, dejan artefactos explosivos y cartas pidiendo dinero para no atentar contra sus vidas y la de sus familias. Tenemos ya identificadas y capturadas muchas bandas y seguimos así golpeándolos, golpeándolos, capturándolos, pero esto es recurrente, siempre se le captura y aparecen nuevos elementos, sujetos, muchos que son nuevos, que están recién haciendo sus primeras actividades criminales, como también hay otros que agresan de los penales, al haber cumplido su pena o por algún motivo ya han salido y recurren a este tipo de derechos criminales. Esta vez ocurrió en el distrito de Laredo. Una mujer encontró en la puerta de su vivienda una bolsa negra. Dentro había una bolsa con gasolina, una caja de fósforos y una carta amenazando con quemar su vehículo y su casa si no pagan cupo. De inmediato, personal policial de la Unidad de Desactivación de Explosivos, UDEC, llegó a la cuadra 1 del girón Las Margaritas, donde acordonó el lugar y empezó con mucho cuidado la apertura de la bolsa. ¡Hala! ¡útbol ito, unethas, unethas, unethas! ¡Adiós! ¡Ac Research Á că ¡Dónde! ¡Adiós! ¡Ban! El jefe de la región policial de la Libertad, Enrique Goicochea, sostiene que en Trujillo las extorsiones son frecuentes, principalmente a dueños de bodegas y tiendas. Por ello, invocó a la población a denunciar este tipo de actos. Que no se dejen extorsionar, que comuniquen y que configen su Policía Nacional. Nosotros tenemos personal especializado y calificado para poder desarrollar estos casos. Se va a mantener la total reserva y el anonimato de la persona que proporcione esta información. Y de tal forma de ayudarnos y ayudarnos a limpiar la ciudad de Trujillo. En el porvenir, un comerciante también encontró una bolsa chequera que contenía un cartucho de dinamita.